El directorio del club anuncia formalmente la llegada y le da la más cordial bienvenida a Darío Franco y a todo su cuerpo técnico. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, señor presidente, por esta oportunidad. Que se nos brinda a este cuerpo técnico, sí, sin duda que sí, que es el más grande desafío que tengo y un lindo desafío a la vez. No, la exigencia es tratar de mantener el protagonismo, tratar de mantener el buen fútbol, tratar de seguir siendo un equipo intenso, agresivo, que proponga los partidos de igual manera en cualquier cancha. No, la presión existe siempre y nos la ponemos nosotros mismos como cuerpo técnico, primero exigiéndonos nosotros y después exigiéndole a cada uno de los jugadores para dar el máximo y apuntamos siempre a conseguir los mayores logros. Así que sabemos que hay una gran presión y la aceptamos. Sí, sí, sin duda que sí, que es una ventaja ver cómo juega este equipo, cómo ha jugado con Sampaoli y creemos, sí, que tenemos una ventaja, sobre todo por el juego, pero también por la calidad de plantel que existe. Sí, así es, así es, el parado, los parados que he visto de sus equipos se parecen bastante, a lo mejor mis equipos no son tan verticales, pero sí coincidimos en que nos gusta protagonizar los partidos, nos gusta tener intensidad para recuperar la pelota, ser agresivos para recuperarla y, sobre todas las cosas, tener un buen trato de pelota. Como dije antes, en líneas generales es un plantel muy rico, donde no podría marcar uno como sobresaliente, me parece que esa es la gran ventaja que tenemos. Cada uno en los puestos que ocupan, creo que son excelentes jugadores, entonces creo que con un gran funcionamiento este equipo tiene que seguir dando muchas satisfacciones a su gente. No, el más bielcista no lo sé, sí estoy totalmente convencido de que esa es la forma, me gustan muchas cosas de lo que hacen sus equipos, no sé si soy el más bielcista, pero estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que hacen sus equipos. Y con respecto a los refuerzos no hemos hablado todavía del tema. Más allá de las exigencias que sabemos que existen, sobre todo en esta institución, nosotros también nos las ponemos en muy alto, siempre aspiramos a lo máximo, apuntamos en este caso a conseguir todos los logros y tratar de ganar todas las competiciones en las que estemos participando. Sí, agradecerle, que nos tenga paciencia, esperemos poder rápido incorporarles, o mejor dicho, que el equipo incorpore rápido lo que pretendemos de ellos y que van a ver un equipo protagonista, van a ver un equipo que juega bien, que se va a entregar, que va a dejar todo. Sin duda estoy convencido de que así va a ser. Así que espero que nos apoyen, que nos alienten. Bueno, solo eso les digo a los hinchas. Sí, nosotros nos vamos a enfocar en lo más inmediato, no vemos más allá, lo inmediato es hacer una muy buena pretemporada para llegar de la mejor manera al partido de Copa Chile y así lo haremos después del primer partido pensando en el segundo y así se sube sucesivamente hasta ir cumpliendo con cada compromiso. Me enfoco más en que el equipo cada fin de semana, cada vez que le toque jugar, cada vez se comporte mejor. Sí, los partidos los vivo de manera muy intensa. Sí, soy de... sé por ahí que me tengo que controlar, por ahí gesticulo mucho, grito mucho, pero todo tiene que ver con hacerles mantener sobre todo la concentración y la intensidad a los jugadores. ¿Por qué no voy a dar un grito? Si ese grito les puede hacer evitar un gol al equipo en contra o nos puede hacer llegar a una situación de peligro a favor. Entonces de eso se tratan los gritos. ¿Cómo? No, 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 por lo menos no me he enterado. No, no. Sí, perdón, perdón, tengo que responder dos preguntas más. La segunda... Repétimela. ¿Por qué no voy a dar un grito? ¿Por qué no voy a dar un grito? Ah, dos ayudantes. Dos ayudantes porque los necesito en cancha, en el entrenamiento sobre todo, porque acostumbramos a dividirlos, los grupos, defensas por un lado que están a cargo de mi hermano y ofensivos por otro lado a cargo mío, porque me ayudan para estar analizando lo que hizo el equipo en cuanto a situaciones en el partido, porque analizamos al rival también bastante y los preparados del físico porque son necesarios, los consideramos necesarios porque muchas veces, por lo mismo de que se reparten grupos, tienen que estar manejando los tiempos de estos grupos, porque muchas veces un grupo trabaja de una manera, el otro grupo trabaja de otra al mismo tiempo y también necesitamos que estén uno controlando a cada grupo y porque cuando viajamos, que también es muy importante, uno de los profes tiene que estar trabajando con los jugadores que se quedan y no viajan. Con el equipo. Sí, 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 me gusta estar pendiente de los chicos. Soy de los que creo que los chicos no tienen edad para debutar y para jugar en primera. Así que los chicos que estemos viendo y que consideremos que están para jugar van a tener su posibilidad. El grupo de Sparring, ayer estábamos viendo la Sub-19 y hay muy buenos jugadores y ojalá podamos darle minutos. Seguramente los van a tener porque tenemos muchos partidos, muchas competencias y van a tener oportunidad. La idea es que continúen todos, pero bueno, eso se irá hablando con la directiva, de qué posibilidad hay de que se vayan algunos y en base a eso iremos viendo las posibilidades de que lleguen otros. No veo algunos jugadores que sean claves, me parece que todos son muy importantes y son grandísimos jugadores, cada uno en la función que cumple. Sobre todas las cosas, creo que el buen trato de pelota, los equipos intentan jugar. Creo que se puede jugar, no se ve un fútbol tan agresivo como de pronto se ve en Argentina. Me parece que es una ventaja el hecho de tener un poco más de libertad para jugar porque eso hace que se vea un fútbol más vistoso. Sí, trabajaremos con los jugadores que se van a quedar, que no son convocados a ninguna de estas dos selecciones y sumaremos a algunos chicos. No, no, yo confiamos en nuestra capacidad como cuerpo técnico, confiamos en el plantel que tenemos. Tenemos esta forma, nuestra forma de trabajar y vamos a seguir confiando en ella y heredar todo lo bueno que dejó Sampaoli. pero no, no, de ninguna manera consideramos como una sombra, al contrario, agradecemos tener esta posibilidad de estar, de continuar con esta idea. Todo, todo demasiado, muy, muy completo el análisis físico, el análisis clínico y hablar de todo lo que tiene que ver con lo técnico y situaciones que tienen que ver con el análisis individual y colectivo de todo el plantel. Sí, perfecto, perfecto el análisis que han hecho, es otra ventaja que tenemos. Sí, en base al diálogo, en base a la cercanía, nos consideramos cercanos, nos gusta dialogar con los jugadores, le exigimos el máximo también en cada entrenamiento, en cada partido, pero también entendemos que hay momentos para distenderse, para distraerse, y nos gusta tanto a mí como a todos, al resto del cuerpo técnico, estar cerca del grupo, cerca de los jugadores. Pienso en la pretemporada y en el primer partido de Copa Chile, no miro más allá. Obviamente que el objetivo es, como dije, ganar todo lo que se juegue. Sí, nosotros arrancamos el día 27 por la mañana, vamos a estar entrenando dos turnos esos tres primeros días, el 30 entrenamos por la mañana, para darles descanso hasta el día 2 por la tarde, donde volvemos a entrenar con un turno, y ya después continuar con sesiones de dos turnos por día. Hasta el día, nosotros jugamos el día 12, la primera competencia, creo que en el 9 tenemos un amistoso. Más o menos esa es la idea. Después, bueno, vamos a estar entrenando en base a todas las competencias que tengamos cada tres o cuatro días.